La pareja no midió las consecuencias. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín formaron una hermosa familia, pero el paso del tiempo y sus conflictos fueron desgastando todo hasta llegar a romper lo que consiguieron. En el presente pueden mirar hacia atrás y contemplar cómo quedó devastada lo que fue su historia de amor. Iñaki Urdangarín nunca pudo asentarse nuevamente luego del caso Noos, que generó su desvinculación oficial con la Casa Real. El tiempo en prisión le ha hecho cambiar y ni bien salió, su esposa se encontró con un hombre completamente diferente. Tras esta pesadilla y cargando con la culpa y libertad de otros nada bueno pudo salir. Pero hay que reconocer que los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han sabido llevar el peso de la constante polémica familiar. Sin embargo, haciendo un análisis de cómo está cada uno de sus cuatro hijos se ve claramente que sólo uno ha superado bien cada obstáculo. Juan, el mayor de los hijos de la infanta Cristina y el exjugador de balonmano, finalizó el bachillerato en Ginebra y tomó las riendas de su propio destino al tomarse un año sabático haciendo acciones de cooperación y voluntariado, siguiendo los pasos de la reina Sofía, para después cursar la carrera Relaciones Internacionales, de tres años. Se trata del preferido de la abuela y con quien más llegada tiene de todos los nietos. Por otro lado, Miguel terminó sus estudios y ya podría ejercer de biólogo marino, pero poco y nada se sabe sobre qué hará con su vida. Irene, por su lado, todavía está bajo las alas protectoras de la infanta Cristina viviendo en Ginebra con ella y lejos de Iñaki Urdangarín, que, de vez en cuando, va a visitarla. Hace poco más de un mes se dijo que seguirá una carrera universitaria, aunque todavía no está definido. Irene todavía está bajo las alas protectoras de la infanta Cristina viviendo en Ginebra con ella y lejos de Iñaki Urdangarín. El único de los cuatro hijos que sabe realmente dónde está parado y qué camino tomar es Pablo. El segundo hijo mayor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Iñaki Urdangarín, enfocado en el balonmano y siguiendo los pasos de su padre ya ha disputado minutos con el primer equipo del Barcelona, pero con la intención de cambiar de nido y tener más minutos de juego dejó al equipo catalán y ahora es nuevo jugador de Freiking Granollers. Lejos Gracias por ver el video.